hola hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de un tournet esta vez tenemos un tutorial que créanme que esto es único lo descubrí hoy y me puse a grabar este esto vale la pena que lo que lo vean hasta el final vamos a cerrar la isla vamos a aprender a cerrar la isla esto ya mucha gente lo sabe hacer no es nada especial pero lo que vamos a hacer aparte de cerrar la isla es una forma de que nadie pueda entrar y que sólo nosotros podamos entrar y esto va a ser en serio que nadie yo no lo he visto nadie lo ha hecho antes está esta isla está buena me gustó para para poder cerrarla y que sea nuestra acá hice algunos coferes para guardar materiales así los uso rápido créanme miren el vídeo hasta el final créanme que la forma que encontré para para que nadie entra a la isla es genial y ya lo van a ver bueno vamos a empezar a cerrar la isla lo que necesitamos son hacer estos los maple floor puede ser de maple o puede ser de otro tipo de madera necesitamos para hacerlo necesitamos los logs hay que venir acá estructuras no sé cuánto necesita de de crafteo puede ser que existe más de un punto en crafting así que ustedes subanse siempre los skills en crafteo acá por ejemplo el piso de madera de la madera blanca de la birch necesitamos tres troncos y hacemos un piso de madera vengan acá a su port y pónganse en crafteo mira yo tengo dos y ya me alcanza dos puntos en crafteo y ya me alcanza este háganse esos pisos de puede ser de esta madera o de aquella madera de maple o de cualquier madera no importa eso no importa la resistencia porque no es importante la verdad lo que importa es hacer muchas maderas lo que tenemos que hacer es acercamos acercarnos un borde y ponerlo por ejemplo ahí ponemos la primera y tenemos que poner otra más por lo menos porque una sola no alcanza y la gente podría entrar por acá saltar y meterse en cambio acá ya la gente no puede saltar no te y por abajo tampoco se puede pasar así que ponemos esa esas dos maderas para empezar y a partir de ésta arrancamos para el costado podemos hacer dos o tres porque acá se va a acercar mucho a la isla vamos a poner otra más para expandirnos hacia el costado a ver no tengo más tengo que ir a buscar tengo que ir a buscar acá me hice muchos crates con muchas maderas igual no creo que me vaya a cansar porque es abundante voy a dejar este metal sheet acá a ver cargamos no había un botón cual era este con el segundo botón a ver si puedo poner más ahí está alguna más perfecto ahí ya tenemos bastantes maderas vamos a seguir construyendo como les digo tienen que hacer por lo menos dos o tres hacia adelante y después si ir hacia el costado y van a ir cerrando así siguen de costado se ponen contra el borde cierran cierran porque les digo esto porque cuando alguien venga nadando se va a encontrar contra un muro no va a poder pasar ni por abajo y no va a poder saltar entonces si rodeamos toda la isla nadie va a poder entrar esa es la idea ahora tengo que volver bueno ya que me metí la isla voy a agarrar más madera que usé algunas seguimos así creo que uno por acá y al costado uno por acá en las partes estas es más difícil porque hay que en la parte que hay que doblar hay que poner hay que gastar más madera ahí 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 perfecto ahí podemos seguir recto ahí tengo que ir a buscar más bueno hago un cortecito y para no mostrarle todo lo que voy a hacer hago un cortecito y cuando esté por terminar seguimos ok Willy bueno gente estamos llegando al fin a cerrar el puente el puente cercar todo ahí está este sería el último pero lo vamos a dejar a ver ahí está todo cercado todo cercado dejamos este que por ahí vamos a hacer una entrada que por ahí vamos a hacer una entrada ahora le voy a explicar cómo esperen a ver quería ver una toma una toma aérea de cómo quedó todo a ver si puedo subir 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 ahí está ahí ven que está todo cercado está todo todo cercado no hay acceso por ningún lado menos ahí esa es la única entrada que se va a poder acceder a la isla y nosotros vamos a lograrlo espero que me salga espero que me salga a ver lo que necesitamos es bueno yo lo voy a hacer con metal lo pueden hacer con madera también a ver me voy a fijar me voy a fijar necesitamos esto un birch garage bueno puede ser birch o puede ser maple o puede ser de metal yo tengo uno de metal no el doorway el doorway es más chico necesitamos este el garage que se hacen con tres logs que es esto pero este está hecho de metal y lo vamos a poner ahí ahora voy a ir rápido espero que me salga bien espero que me salga bien Willy espero que me salga bien Willy a ver llegamos acá a ver si lo puedo girar ahí lo puede girar a ver sería más o menos por ahí después tengo que ver cómo cerrar los bordecitos esos a ver creo que ahí está bien ahí lo colocamos bien ahora después de colocar ese ese marco para la puerta lo que vamos a necesitar es una puerta realmente este ay no tengo la puerta hecha que boludo no tengo la puerta hecha lo que necesitamos es un una puerta de garage una puerta de garage a ver si está acá a ver si está acá no sé si es acá en estructuras en barricadas en barricadas en en barricadas en barricadas acá se se hace con scrap metal y con planks no importa qué tipo de madera maple plank birch plank pin plank y scrap metal y hacen este tipo de puerta que se llama gate o bueno se llama birch gate maple gate o pin gate yo me voy a craftear una de metal esperen que hago un corte y ya vuelvo listo chicos ya la tengo acá es una gate de metal y ahora para colocarla para colocarla tenemos que ponernos exactamente arriba del marco nos tenemos que parar exactamente arriba del marco para que nos deje poner esta puerta a ver dónde está bueno tengo que encontrar dónde está el marco ese es el tema ahí ahí lo encontré ahí lo encontré acá ahí está ahí ahí mismo ahí lo colocamos ahí está la puerta tenemos que encontrar una forma de cerrar acá es lo único que nos queda y para cerrar ahí lo que podríamos hacer es poner otra madera podríamos poner otra madera otra de estas a ver tendría que hacer un poco más para allá voy a tener que utilizar dos bueno puede ser esta acá voy a buscar voy a buscar más vamos Willy vamos Willy que si sale esto si sale esto Willy si sale esto tiene que hacer el video con más me gusta de todos por favor se los pido a ver vamos a agarrar maderas y las vamos a equipar este tiene que ser el mejor video de todos no saben cuánto estuve para para encontrar una manera de cerrar la isla o sea de cerrarlo no de hacer una forma de que nadie pueda entrar a ver ponemos esa madera ahí a ver ahí ahí puede ser ahí puede ser a ver vamos a ver cómo quedó a ver por ahí no podemos pasar y por acá tampoco excelente excelente la única forma de pasar es abriendo la puerta excelente excelente Willy me salió Willy no lo puedo creer me salió no lo puedo creer ahora van a ver ustedes por qué es que nadie puede entrar o sea cuando están nadando no sé si escuchan mi click no podemos hacer no podemos pegar piñas no podemos hacer nada abajo del agua no le podemos pegar piñas a esto así que no lo podemos romper no lo podemos romper de ninguna manera y la única forma de abrir esto como es de metal solo lo puede abrir el dueño así que me olvidé de decirles no lo hagan de madera esto la puerta no la hagan de madera hagan de metal ahora me fijo cómo se craftea y se las digo para que lo hagan esperen que me voy a ahogar por pelotudo y acá no puede pasar nadie no puede pasar nadie no puede pasar nadie ah acá puede ser no puede pasar nadie cualquier cosa si hay alguna parte que vean que podría subir alguien le ponen una pared o una chapa de metal y no pasa nadie no pasa nadie por ahí yo justo no tengo ahora ninguna pared ni nada pero por ejemplo acá podría poner unas paredes o algo para construir que no pase nadie absolutamente nadie y la única forma de entrar ya saben es por acá así pimba abrimos y cerramos este perfecto y después si quieren como esta isla me gustó que tiene puerta y todo o sea tiene esta entrada y se le puede poner estas mismas puertas de metal se le pueden poner acá una acá y otra acá le pueden poner entra perfecto esperen que la voy a craftear así les muestro bueno chicos ya encontré como es que se hace el metal gate eh tienen que ponerse antes que nada eh crafteo a 3 porque si lo tienen en 2 como lo tenía recién no pueden fabricar cosas de metal algunas cosas de metal así que pónganse de crafteo en 3 y bueno vayan a crafting a barricadas y ahí van a les va a salir el árbol de crafteo las cosas que pueden hacer a ver que demoran cargar demoran cargar demoran cargar acá dale dale no me cagese el video Nelson por qué demoran cargar bueno hay algunas cosas que no se cargaron no se porqué a ver puede ser que haya algunos ítems acá que sean de mods que se me instalan solo no se porqué ehm bajamos bajamos acá está el metal door frame no este no es este no es olvídense metal door frame no este el garage frame el garage frame acá está el de metal necesitan 3 sheets para hacer el marco de metal de garage que usamos en la entrada y también lo pueden usar acá pero no es necesario así que para la entrada necesitamos esto y la puerta de metal que es esta la metal gate se hace con 4 metal sheets y un scrap metal para hacer los metal sheets no es necesario encontrarlos los pueden fabricar acá en here si tienen 3 metal scrap hacen un metal sheet así que recuerden eso para hacer los las cosas de metal mucho scrap metal mucho scrap metal y se hacen esto esto no esto no siempre me confundo esto la la garage frame metal garage frame y metal gate así que van a necesitar scrap metal y metal sheet y lo pueden poner por ejemplo acá vieron que necesita marco yo a esta le había puesto marco porque no sabía pero no es necesario hacerle el marco hacen solo la puerta esta la la puerta de metal que se llama metal gate y ahí queda tienen 2 2 puertas de metal para más seguridad aunque no entra nadie acá le pueden poner 2 puertas ahí es difícil encontrar ahí y acá tienen su castillo ahí yo tengo una ah estoy en cero de hambre ahora que me doy cuenta eh esto esta hecho si esta hecho vamos a comer estaba en cero de hambre y no me morí esto es raro 81 algo de tomar ahí tengo leche creo que no me morí porque hay que tener cero en comida y cero en agua creo para que no se haga daño y bueno yo me puse esto acá adentro para que no iluminara afuera eh me puse arriba acá arriba me puse unos crates acá por ejemplo y a la isla esta no entra nadie no entra nadie no entra nadie no entra nadie a ver a ver a ver hasta hasta donde llega yo tengo el rangefinder para ver la distancia me caigo a ver a ver la distancia no creo que llegue mucho desde acá no hasta el otro lado de la isla no llegas no llegas no llegas vieron que está en no reconoce la distancia pero bueno acá nadie lo va a molestar así que mejor que nadie llegue desde allá nadie les puede disparar desde esta distancia y lo único que necesitan es mucha madera y esas puertas ese metal para hacer esas puertas de metal y no entra nadie absolutamente nadie me quebré me quebré no entra nadie no lo puedo creer me salió no puedo creer que me salió voy a hacer una pequeña vuelta alrededor de la madera esta para ver si está todo bien cerrado así les muestro ahí está por acá no puede entrar nadie no entra nadie nadie puede entrar nadie todo madera si quieren pasar por arriba no pueden no deja saltar saben que por abajo nada por arriba tampoco bueno está no voy a recorrer toda la isla porque no quiero aburrirlos lo más importante ya está ya saben cómo cerrar la isla y hacerla impenetrable nadie puede pasar y lo mejor de todo es que si tienen un equipo con la puerta de metal la puede abrir cualquiera pero tienen que estar al mismo equipo obvio y nada espero que les haya servido y por favor denle me gusta que la verdad que creo que el video está muy bueno o sea la idea esta está muy buena así que nada apoyen el canal denle me gusta compartan el video con sus amigos suscríbanse para más y nos vemos en otro video nos vemos Willy chao chao ok let's go thanks virgilé bien quiénes son tus compas porque todo lo que digas pueden usarlo en tu contra mea culpa hay mierda mas absurda que ir de compras o si hacerles creer que te lo compras petólumbral un primo y exporto frio cual tundra zumba soy el amante loco del pumba yo opino que algún hijo puta necesita ayuda El mundo está muy loco, primo, no te quepa duda